Exactamente Marisa, 103 años cumplimos y la verdad que hace varios años que la cena social no se está realizando así que tenemos muchas expectativas, muchas ganas, mucho entusiasmo particularmente me encanta festejar el cumpleaños y me parece que el club se merece lo mismo así que estamos con mucho cariño, con mucho entusiasmo organizando toda esta cena ¿Para el 16 de marzo? Bueno, no tiene mucho que ver con lo que es el cumpleaños del club, pero la persona que está encargada de organizarla que maneja la parte gastronómica trae dos orquestas, una es Amorcito de San Jerónimo Norte y la otra es Grupo Sensación, que ya que estamos les cuento que se despide momentáneamente que van a dejar de trabajar al menos por un tiempo, por razones personales y entonces bueno, eligieron hacerla en nuestro club que nos llena de orgullo porque es una orquesta que nos acompañó durante muchísimo tiempo así que bueno, estamos muy contentos por ese lado vamos a volver a hacer la elección que no le llama más la reina sino que es la embajadora, así que tenemos la embajadora saliente y la entrante así que eso lo vamos a hacer, que también es algo muy identificativo para el club que está muy bueno, tenemos autoridades invitadas así que bueno, esperemos que la gente nos acompañe me encantaría que vaya todo el público en general, pero principalmente nuestros socios nuestros deportistas, o sea la gente que está muy allegada al club el club está muy lindo, está lleno de actividades me parece que es un buen momento para festejar todo eso El menú, muy rico, ¿no? Sí, asado, es asado Muy rico, en estos tiempos muy rico Muy rico, tenés razón, no había pensado por ese lado pero sí, tenés razón y la verdad que sí, muy buena parrilla a cargo de Hugo Nieto que ellos están haciendo permanentemente eventos también en el club y la verdad que nos consta que es una muy buena parrilla y muy buena atención ¿Las tarjetas ya están en venta, Cari? Las tarjetas están a la venta Hugo Nieto, que ya muchos lo conocen porque él se dedica a esto se la pueden adquirir a él y si no, las pueden reservar en la secretaría del club tienen un valor de 8.000 pesos y no incluye la bebida con los menores 4.000 pero ese sería el valor, sí Cari, ¿cómo los encuentra este año? Complicado, ¿no? Así que, ¿cuáles son las expectativas para este 2024? Expectativas siempre son muchas las ganas de trabajar también pero bueno, la situación, como bien decís, está complicada es más complicada, no para nosotros, para todo el mundo para el país principalmente el año pasado esperábamos del gobierno a lo mejor algún tipo de aporte que como fue un año político, de campaña y demás no lo hemos tenido o sea, al que le tengo que agradecer fundamentalmente es al senador Pirola que nos acompañó todo el año con sus aportes realmente muchísimas gracias Jimena Sen también nos trajo soporte en su momento pero tenemos dos proyectos que son muy ambiciosos para el club uno es el riego de la cancha principal y el otro son los vestuarios que tenemos los cimientos hechos en el club estaría pegadito a lo que es el gimnasio es una obra muy ambiciosa para nosotros porque estamos con baños muy pequeños y de hace muchos años y la verdad que el club creció un montón las disciplinas son cada vez más concurrentes y bueno, cada vez que hay algún evento un evento grande como el que tenemos ahora los baños como que nos quedan chicos y la idea es poder hacer los vestuarios con los baños y arriba un futuro dormis que eso el día que lo podamos concretar va a significar algo redituable para el club lo que podemos llegar a explotar y que nos va a significar una entrada importante así que bueno, estamos detrás de esos proyectos hemos presentado en su momento como te decía el año anterior lo volveremos a presentar este año sabemos que la situación está complicada para el país, para la provincia obviamente para nosotros pero bueno, los pedidos van a estar hechos vamos a insistir bueno, ojalá que podamos conseguir la ayuda de alguien